¡Hola comunidad Sor! Como todos ya sabrán, quedan solo días para la gran final, así que yo personalmente quería que ustedes conozcan mejor estos dos clanes que se enfrentarán, Warangers y Icelot. Así que tomen asiento, suban el volumen y presten mucha atención porque les contaré la historia de Icelot. Icelot es un clan muy joven cuando es comparado con otros clanes del mismo nivel. Solo tiene 5 años de vida, 3 en el servidor europeo y 2 en el servidor latino. El clan original de Icelot fue creado en la Season 2 de Ironhide por un español llamado Sassini. Eran 9 miembros cuando Monkey se unió al clan, 3 españoles y 6 latinos, entre los que destacaba un argentino llamado Fernesito Rules. No mucho tiempo después, el líder se quedó inactivo y los que manejaban el clan era Fernesito y Monkey. Icelot era un clan muy divertido, reclutaban gente de todos los países, jugaban todos los modos en Goons o el modo Sor, pero poco a poco después el clan se fue moldeando a la famosa modalidad llamada Plasma y Bat en el mapa Touchdown Station 2. Sí, Icelot era un clan muy novato. Tenían poco menos de 40 miembros cuando el clan ingresaron dos personas. God Machine, que hoy en día es Faker, fue reclutado por Monkey y Devil Wolf, que hoy en día es Dwayze, reclutado por Fernesito Rules. Y C.B. estaba en una etapa en la que quería progresar como clan. Tenían cerca de 100 miembros y no había mucho progreso. Monkey venía de un juego RPG en el cual mientras más miembros tenía un clan y de mayor nivel, mejor era el clan. Pronto después, Monkey se dio cuenta de que eso no era lo esencial, lo esencial era calidad sobre cantidad. Empezaron a jugar Clan Wars con la esperanza de poder mejorar. Se inscribieron en una temporada de un torneo S5, la cual les fue pésimo. No sabían que se podía romper el puente del mapa Highway, ni que el mapa Temple tenía tres pisos. El espíritu del clan no era competitivo. La mayoría jugaba por diversión y la reputación del clan empeoraba, pero habían unos pocos que querían llevar las cosas a otro nivel. Iceplot tenía 116 miembros. Fernesito Rules dejó de jugar S4 por cosas personales. Y Monkey se llevó a los jugadores que se tomaban el modo TD en serio. God Machine, Devil Wolf, SoulPow y Zero Wolf. A un clan llamado ICB Elite. Era nuevo, pero seguían con ICB, en el nombre a cambio de no perder la identidad. Iceplot ya era conocido, aunque sea por ser unos simples desconocidos que jugaban Plasma y Bat. Ahora solo faltaba mejorar la reputación y adaptarse al modo All Sword. ICB Elite tuvo una campaña muy buena y rápidamente creció entre los clanes competitivos, del modo Sword. Una cosa que nunca tuvo ICB fueron buenos jugadores de otros clanes que le enseñaran a jugar. Siempre han aprendido solo. La administración de este clan era bastante estricta, reglas claras y reclutaban de a poco, para ir creciendo exponencialmente. Un clan en el servidor europeo, llamado Riskiness CHM, después de ver que ICB tenía un buen futuro como clan, decidieron ponerle una combinación de clan. Y así surgió Risk y Blood. No duraron mucho, puesto que los miembros de ICB no estaban acostumbrados a tener tanta gente en el clan. Y hubo cierto desgusto. Rápidamente Monkey vio que la cosa no estaba funcionando y ambos grupos volvieron a sus respectivos clanes. Ya en ICB Elite, de nuevo, se empezaba a organizar para una nueva temporada de la Liga Sword. Pero necesitaban jugadores frescos y responsables que quisieran aprender, ya que en aquella unión habían perdido a dos jugadores importantes. Sir Wolf, que se quedó en Riskiness CHM, y So Pao, que se retiró del S4. David Wolf empezó a entrenar a un jugador PSI-BAT llamado Luchito Flow. Le dio un tutorial básico sobre los mapas principales y rápidamente aprendió a usar la Counter-Zor y la plasma. No mucho después, Luchito Flow pasó a ser un refuerzo valioso para ICB, más conocido como Boyka. Aprendió a jugar como jugador de apoyo por David Wolf, de Striker por Monkey y de defensa por God Machine. Fue un experimento exitoso. Esa era la base de ICB. Esos cuatro, junto a otros jugadores nuevos que querían aprender, empezaron a crear un clan con raíces muy sólidas. Le jugaban de igual a igual a clanes como Riskiness CHM, War Angels y otros cuantos los cuales ya no existen. Luego de un tiempo, decidieron cambiar de aires y renovar el nombre del clan y los NICS de los integrantes. Crearon Revolution Army. Parece que el destino no lo quería así, así que mandó un IPBAN regional en el EU a todos los latinos, excepto mexicanos. Los clanes tuvieron que empezar de nuevo en el servidor S4 latino como muchos clanes más, aunque ya tenían todo en el servidor europeo. Y entonces volvieron a crear el antiguo clan que alguna vez existió, Iceblood, y se daba una nueva oportunidad. En el S4 latino subieron de nivel como todos los clanes y trataron de rearmarse las cuentas. Entonces vino la pretemporada de la liga S4 latina, que era hosteada por una serie de campeonato latina. Ocho clanes fueron los que clasificaron a la liga profesional, e Iceblood fue uno de ellos. En esos tiempos, un miembro de nuestro clan Dante había cobrado una fuerza magnífica, aunque siempre fue parte del clan, pero se mantenía bajo perfil. Cuando de repente vino algo sorpresivo, van a IPB regional para todos los que no fueran latinos, y ahí es donde el líder de ICB Monkey no podría jugar con el clan, del cual siempre había sido parte. Ya que él es latino, pero vive en Canadá, una semana después se encontró un bug en un programa proxy, el cual le permitía entrar al servidor, tanto a él como a muchos otros provenientes de México u otros países no latinos, que poseían su licencia original en el servidor europeo. Y todo pudo resolverse en poco tiempo. Llegó un tiempo en el que existieron muchos inconvenientes con los administradores de la serie de campeonatos latina. Entonces decidieron crearse una liga privada únicamente para modalidad Sword, la cual sería auspiciada por Juicy para los respectivos premios. En ese tiempo, el líder de War Angels y el líder de Iceblood, en conjunto con la GM Midori, la cual mostraba su apoyo hacia nosotros, tuvieron mucho que ver en la creación de la LCN. Y así se dio el primer paso a la temporada de la Liga Sword Latina. A mitad de la temporada, ICB perdió varios miembros importantes, los cuales pasaron a crear el clan llamado Instinct. A su vez, el clan Kiseki no Serai, que era uno de los buenos clanes que tenía el server, se quedó inactivo y perdió varios miembros, de los cuales dos entraron a ICB. Por otra parte, el clan Minuet of Fire, que tenía mucha historia en el juego, también se quedaba en la inactividad. Fue entonces cuando Midori y Areon se unieron al clan para reforzar la imagen de este. En la primera temporada, War Angels y Raven Heart venían muy agresivos, pero ICB logró un buen tercer lugar. De a poco, ICB se venía preparando para lo que sería algo sin precedentes en la historia del clan. Inferno y Pulco, que venían de Kiseki no Serai, y también un usuario llamado Knight, que venía de War Angels, los tres eran un gran refuerzo para ICB, que comenzaba a prepararse para la segunda temporada. El comienzo fue lento, pero a mitad de temporada, ICB agarró una fuerza increíble. Y luego de una marcha muy dura contra el clan Raven Heart, se vieron enfrentados a varios miembros que habían sido de ICB. ICB, luego de vencer a War Angels, era el clan que lucharía por llevarse la segunda temporada, pero luego de cuatro mapas, ICB ganó lo que sería su primera temporada en un torneo competitivo. Hoy en día, IceBlo se encuentra con numerosos miembros los cuales tienen muchos ánimos de aprender y mejorar de manera competitiva. Posee actualmente dos equipos en la liga profesional y se dirige a una final contra el clan War Angels. Esta es la segunda vez que ICB se encuentra en una final. Esta vez con la ayuda de Boyka y otros miembros antiguos del equipo principal, veremos si IceBlox es capaz de llevarse la copa nuevamente y coronarse como el primer clan en tener dos títulos de la LCL. Bueno chicos, esto fue todo, hasta aquí llegó la historia. Esta fue escrita por el Master del Clan Monkey, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse. ¡Hasta la próxima!